Hola, bienvenidos al tutorial número 3. Os vamos a enseñar cómo crear un archivo multimedia. Para crear un apoyo es importante tener los datos en la plataforma. En ese caso son 3, imagen, audio y vídeo. Nos metemos en la interfaz de apoyo, introduciendo nuestro usuario y contraseña. Y en menú nos dirigimos a la sección de multimedia. En multimedia damos nuevo multimedia. Tenemos imagen, audio o vídeo. Seleccionamos la primera que es imagen. En los campos título y descripción incluimos información que nos ayude a identificar las imágenes. Por ejemplo, reunión de Webex. En este vídeo vamos a seleccionar privacidad pública y en categorías pondremos empleo. En otro vídeo tutorial os explicaremos un poquito más despacio cómo funcionan las categorías. En seleccionar archivo imagen, seleccionamos un archivo que tenemos guardado en el ordenador y seleccionamos abrir. Luego, a continuación, seleccionamos subir imagen y damos a aceptar. Damos otra vez a aceptar y multimedia ha subido correctamente. La pantalla para subir audio funciona prácticamente igual. Por eso os vamos a explicar ahora la pantalla para subir vídeos. El menú de vídeos es diferente a los anteriores. De nuevo escribimos un título y una descripción informativos, en este caso para un vídeo. Seleccionamos la privacidad, las categorías. A continuación, seleccionamos una nueva pestaña y nos vamos a la página de YouTube. Buscamos el vídeo que nos interese. Seleccionamos el enlace y nos vamos a copiar. Nos vamos otra vez a la plataforma. Y en la URL del vídeo de YouTube, damos con el clic derecho del ratón a pegar. Damos a subir vídeo. A continuación, tenemos en la izquierda de nuestra pantalla una serie de columnas en la que se explica todos los archivos que hemos guardado en la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!